Hoy hice mi primer IGTV, que es como los videos largos de Instagram. Entonces, con video, espero no se haya roto nada. De primeras impresiones de maquillaje, por eso me hice este maquillaje. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... Hola, me gustaría estar más cerca y tapar la pantalla. Se supone que eso es lo que sigue en este video, pero no, hoy no se puede. Y como vieron en el video de hoy, vamos a destapar paquetes. En verdad no son tantos, creo que son como 5 o 6. Pero como les conté por Instagram, si tú no lo has visto es porque no me siguen. El punto es que les conté que me iba a mudar, así que tengo cajita que realmente no necesito tal vez tener en este momento en mi casa o no hay espacio para eso. Por eso dije, ok, vamos a grabar este video, aunque no sean muchos paquetes. Entonces, vamos a empezar desempacando las cosas para que ocupen menos espacio. Y lo primero que tengo aquí es esto. Es un espejo que pedí porque necesito un espejo para maquillarme que tenga como que una lamparita. Además, este estaba enrosado y no pude resistirme. Este espejo lo he visto bastante y ordené uno en Santo Domingo. Yo no sé si sea el mismo, el de Santo Domingo es verde, este es rosado. Y creo que no, que este es de mejor calidad porque este pesa muchísimo. Esta es la base. ¡Wow! Estoy... ¡Oh! ¿Y por qué prende? Amando este espejo. O sea, ¡oh, wow! Amo este espejo con locura. Y no sé... ¡Oh! Lo que pasa es que carga. O sea, lo pones a cargar y no necesitas tenerlo enchufado. Lo que más me gusta de esto, que fue lo que me enamoró cuando lo vi, es que es como una lámpara. Miren qué lámpara tan bella. Es una... Era una lámpara. ¡Oh! Esto ha de ser el espejo de maquillaje más bello del universo. Miren, es como una lámpara y por aquí tiene dos botoncitos. Por aquí enciendes la luz de abajo, que es para cuando se convierta en lámpara. Y en verdad está muy, muy útil porque aquí puedes poner como que tus anillitos y todas tus cosas. Y cuando te vas a maquillar, bueno, pues enciende la luz del frente, que en verdad me fascina. Tiene dos tonos de luz. O sea, hay una luz que es más oscura y hay una luz que es más clara. En verdad esto me encanta. En verdad este se siente muchísimo mejor que el otro que tenía. Y aparte de todo, el color, la forma... Estoy súper enamorada de esto. Y creo que lo voy a poner al lado de mi cama. Y será como lámpara. Y también espejo. Lo que más me gusta es que trae esto. No necesita baterías. Esto simplemente lo cargas y esto dura muchísimo. El siguiente paquete que me llegó fue este de Urban Decay. Me mandaron una línea completa que se llama Born to Run. Es una línea como de viajes y hace alusión a todo esto. Aquí se puede ver en la paleta. Y aquí tengo swatch de todo porque les acabo de decir que estaba grabando para Instagram. Con esta paleta fue que realicé este maquillaje y de verdad es un maquillaje de dos pasos. Está súper, súper simple. También tiene tres delineadores que están hermosos. Trae un fijador y tres labiales que están muy, muy, muy bonitos. Y la verdad es que los productos de Urban Decay son súper recomendados por mí. Ahora realmente me los envían, pero antes lo compraba porque a mí de verdad que me fascinan. Y son de muy, muy buena calidad. El siguiente paquete que recibí fue de estas personas. Realmente ni siquiera sé cómo se pronuncia su nombre, pero es este que está apareciendo por aquí. O tal vez es por aquí. Son unos parchecitos que para ponérselo en la boca y para ponérselo aquí en los ojos. Esto sí ya lo había utilizado, pero es la primera vez que ellos me los envían así como que directamente a mí. Ya también utilicé esto para Instagram. Hice un videíto corto que pueden ir a verlo. De verdad, como que me estoy activando bastante en Instagram porque siento que lo tenía un poquito abandonado. Vayan y vean este video y entenderán de lo que les hablo. Y el siguiente paquete que recibí fue este de Pop Beauty. Oh my gosh. Qué sorpresa me he llevado. Estos son unos labiales topper, pero yo no sé qué concepto tenía yo de topper. Pensaba que eran labiales que iban como que por arriba. Te lo ponías por encima de otro. Entonces también pensaban que eran como tipo glows, pero no señores. Miren, esto fue un swatch que hice hace un ratito. Esto se seca totalmente. Y era también el que tengo puesto ahora. Este es como más clear. Incluso es este color que tengo aquí. Es solamente como que millones de brillos, pero no sabía que iban a ser tan, tan, tan buenos. Les voy a dejar aquí como que algunos swatches que hice porque creo que estos colores están perfectísimos para el verano. Lo que más me gusta es que no son glow. O sea, esto se te queda en tus labios y hace un efecto como que metálico. Y de verdad están muy hermosos. No tenía fe de que fueran tan buenos. Y el último paquetito que tengo por aquí son estas extensiones. Realmente desde que me corté el cabello estaba buscando como que una opción de a veces traer el pelo largo, pero sin maltratarlo. O sea, no quería como tal ponerme extensiones que maltrataran mi cabello, sino que simplemente había investigado. Y muchas personas dicen que las extensiones de ganchito, como que de clip, que te lo puedes poner y te lo puedes quitar, no maltratan absolutamente nada el cabello. Y yo dije, ok, creo que es una buena opción. Estas son las que quiero. Y bueno, pues tengo estas aquí. Son súper largas. Son incluso más largas que como tenía mi cabello. Y tengo que decir que esto parece cabello, o sea, súper, súper, súper natural. Aún no las he estrenado. Y creo que la cortaría un poco. Esto casi, casi llegaría a mi trasero. Pero el cabello está de excelente calidad. Es pelo 100% humano y está comprobadísimo. O sea, de verdad, el cabello está súper, súper bueno. Aquí incluso viene uno que es súper pequeñito. Es como cortito. Ese no sé para qué es. Y estos son los clips. Incluso enviaron como cuatro o cinco clips que están sueltos. En verdad no sé cómo funciona esto. Tengo que ver algunos tutoriales para ver cómo se montan estas extensiones. Pero estoy súper emocionada por ya probarlas. Y seguramente cuando yo probé esto, las pondré en Instagram. Así que señores, estos fueron todos mis paquetes del día de hoy. Les advertí que no eran muchos. Pero simplemente también quería compartirlo con ustedes. Recuerden que les voy a dejar todos los links que consiga allí debajo. No olviden suscribirse, regalarme un like. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Bye.